¡Suscríbete! Y nada, pues con muchas ganas empezar después de la primera temporada donde conseguimos el ascenso Bueno, realmente seguimos en la tercera categoría No es un ascenso de categoría, pero bueno, sí es un ascenso de división No nos hemos mantenido en la segunda B Estamos en la segunda Pro, ¿vale? Como decía Y bueno, pues estamos en el grupo B La verdad es que todavía no sé ni siquiera cómo funciona esta categoría Lo vamos a ver ahora Bienvenidos todos, que se ve aquí en el directo, gracias por estar aquí Y vamos a comenzar ya, y lo primero que voy a hacer es mirar cómo funciona esto, porque no lo sé Porque son dos grupos, nosotros estamos en segunda Pro B Pero hay un otro grupo, que es la segunda Pro A ¿Dónde miro esto? ¿A qué las reglas? ¿A qué las reglas no me parece? Bueno, los dos primeros ascienden a la liga Smart Bank y los dos últimos descienden a segunda B Claro, y ahí están los cuatro ascensos a segunda división, a la liga Smart Bank Lo que no sé es cómo se eligen los equipos para el grupo A o grupo B de la segunda Pro No sé si es por cercanía o es por sorteo, la verdad es que no tengo ni idea Pero, mira, aquí podemos ver ¿Veis? Este es el otro Este es segunda Pro A Pues mira, pues No está elegido por proximidad Porque el Algeciras, por ejemplo, pues evidentemente es un equipo que debería estar con nosotros Pues el Recreativo, son equipos a los que nos enfrentamos la pasada temporada, el Murcia Y están en el otro grupo Pues la verdad es que no sé qué criterios siguen, la verdad, no sé si es por sorteo o qué Pero aquí es una categoría nacional, esto ya es una categoría nacional Esto no es regional como la segunda B, ¿no? La segunda B está dividida regionalmente Pero esto no, esto lo hemos puesto aquí como le ha dado la gana Así que, vale, pues eso que tenemos De hecho, mira, estaban Algeciras, Recreativo, Marbella y nosotros Somos los cuatro equipos ahí del grupo También el Betis Deportivo está aquí Y el Murcia estaba en el otro Es decir, de los seis que estábamos en ese grupo Para intentar ascender a la segunda división Ninguno ha ascendido a la segunda división, como vemos Y hay tres en un grupo de segunda Pro Y tres en el otro grupo de segunda Pro Bueno Simplemente una pequeña introducción de cómo va a ser la competición Que empezamos en poquísimo tiempo Empezamos prácticamente ya Aquí tenemos nuestro equipo, ¿vale? Nuestro equipo, estamos aquí probando esta nueva formación Metiendo los tres centrales, los carrileros Tuvimos un primer amistoso, ganamos 6-0 Bueno, tampoco era rival el equipo al que nos enfrentamos Y ahora pues toca seguir trabajando Seguir consiguiendo familiaridad Aquí vemos el atributo de familiaridad Que ahora mismo está realmente bajo Ahora mismo está muy bajo el tema de la familiaridad Hay que ir subiéndolo poco a poco Tenemos nuevos fichajes en la plantilla Ha llegado Manu Lama y Miquel Carrocedidos Para el centro de la defensa Medrano lo hemos fichado desde el Atlético B, si no me equivoco Quintero también ha llegado para el centro del campo Y después algún suplente que ha llegado más Sin más, yo creo que está todo dicho, todo comentado Vamos a comenzar Vamos a ir al primer partido amistoso de hoy Será contra el Arcos Tendremos otros contra el Atlético Zagal Y con eso cerraremos la pretemporada La verdad es que me han puesto muy pocos partidos Pensaba que los iba a poner al juego El juego como que no El juego no me ha puesto amistoso ni me ha puesto nada Seogane Conozco ya a este jugador del Villarrubia Lo que pasa es que tiene 32 años Y ya la plantilla la tenemos prácticamente cerrada El anterior directo ya fue para cerrar la plantilla Ya hicimos fichajes y hicimos ventas Dejamos prácticamente la plantilla lista Para comenzar la temporada Por eso os digo que ya hoy es Es como el comienzo de la temporada Queda un par de amistosos hay que jugar Pero Pero esto está hecho ¿Te quieren llevar a mi segundo entrenador? Está feo esto ¿Qué atributos tiene? 7, 6, 9 No es nada del otro mundo No sé si tengo algún jugador así veterano en plantilla Para intentar ofrecerle La posibilidad de De ser el segundo entrenador David García tiene 39 años Voy a enviarlo a un curso de preparador A ver ¿Me dejas? Sí, me dejas Va a hacer el curso de preparador David García Pues David García a sus 39 años Si quiere ser mi segundo También tenemos por aquí a David González ¿Me dejas enviarlo? Uf, de este no hay respuesta Tiene pinta de que De que no López Silva también tiene 38 años A ver si Enganchamos a alguno de estos No llevan mensajes Malos Si no llevan mensajes malos Bueno, he mandado un par de ellos Tres, realmente Y a ver si alguno acepta David García Si va a empezar el curso de preparador Los otros Ya que no No pensamos que David González Tenga mucho interés en conseguir más títulos Tampoco, bueno Lo que tú digas ¿Eso qué es? El partido ante el Betis Deportivo Se ha trasladado el sábado Debido a que se retransmitirá por televisión Cobraremos alrededor de 7000 euros en dinero Procedente de la televisión por el partido Vale Me queda un tal Jordi López Voy a ojearlo Vamos a seguir ojeando Y a ver si me dejan ya en paz Y vamos avanzando un poquito más rápido A ver si David García conseguimos Que tenga ahí el curso de preparador Y lo metemos de segundo Porque mi segundo Ha recibido una oferta del Rayo B No sé si se va a ir O se va a quedar El Rayo B No sé en qué categoría está Están en segunda B o en tercera Este está en Melbourne City Mark Torrejón Mira, a sus 35 años ya Mark Torrejón Vamos a pasar de él José Luis Cadivilla A sus 40 años También voy a pasar de él 32 pasando Paso ya de jugadores Así tan Tan veteranos Pasando pero muchísimo Hay partida contra el San Bernardo Juvenil Tres días antes Enfrentarnos al Arcos 29 jugadores del primer equipo Mira que jueguen todos Y si al final Tienen que ir ganando forma Es que al final Tienen que ir ganando forma Por aquí Cambios en la calidad Alberto Ahora únicamente Un buen defensa central Ha bajado Julio Valle también ha bajado Su calidad Y tenemos a David Jiménez Que es un jugador de calidad Podría ser mejor que Aitami David Jiménez El jugador que hemos fichado Como sustituto Para el carrilero derecho Vale Por cierto No he puesto música ¿Verdad? No Me lo tenía aquí preparado Y no lo había puesto A ver Siete mensajes por aquí Dennis No me interesa No me interesa Por favor Por favor Cosas que me interesen Mira que vino bien Si me interesa Pero Pero ahora mismo Estamos ya muy llenos Ya Ya no Pelayo Pelayo K No quiere el trabajo Hombre pues que no tributo Un poco peor En el tema análisis Que Juan Rodríguez Pero es mejor en determinación ¿No es esto? Ahora voy a tirar por Juan Rodríguez Si no me cobra mucho Juan Rodríguez Por favor Juan Rodríguez Te voy a fijar el sueldo aquí ¿Aceptas? Acepta Bien Así perdemos menos tiempo Parece que vamos a firmar Ahí un analista De actuaciones Iribar se va Al rayo B Por lo que yo Me quedo sin Segundo entrenador Interesado por Eusobio Rodríguez ¿Quién es Eusobio Rodríguez? Segundo entrenador Segundo entrenador Del juvenil Rodríguez firmó un acuerdo A ver Ha firmado un nuevo contrato Con el club Para pasar a ser El segundo entrenador Del primer equipo Vale Eusobio Rodríguez Ha pasado de ser ¿No? Ha pasado de ser El segundo entrenador Del juvenil A ser el segundo entrenador Del primer equipo Vale Vale Yo de todas formas Estaba esperando a David García David García No sé cuánto tiempo Va a tardar en sacarse El curso de entrenador Pero en cuanto lo tenga Le ofreceré un puesto Como segundo Y cuando se retire Me gustaría que siguiese En el cuerpo técnico Ese no tiene buena pinta De nada Bueno Este es Andrew Johnson Hijo de Del mítico Johnson De nuevo 12 días Tío Esto ya es jodernos Porque Me da igual Porque ahora no se va a perder Ningún partido Oficial Porque no comienza la temporada Pero claro No le va a permitir Coger una buena forma A la pretemporada Para empezar En ese primer partido De liga Que tendremos Vale Tío Vale 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 Pero es lo que hay Me planteo aquí La alineación Vale Me planteo algunos cambios No se si por cansancio O por qué Ahora echaremos un ojo No voy a No voy a poner La plantilla sugerida Vamos a avanzar Hasta el día de partido Y ahora vemos Que cambios podemos hacer En el equipo López si lo va a estar bajando Hombre Tiene 38 años No hay nada Que quente cargui A ver Los últimos números Apuntan A que Lerbion Podría tener interés En fichar A Fayu Sey Tiene incluso La intención de pagar Su cláusula De rescisión De 0 euros Te preocupa esto Te preocupa que tenga Un jugador con una cláusula De 0 euros Eso si me preocupa Eso si me preocupa Bastante Renovación de contrato opcional Para el club De un año Es que el jugador No cobra nada Tío Es que Es un jugador De 17 años El filial Es del 2004 Ya veis De momento De momento Poca cosa Poca cosa De que está entrenando ¿Por qué estoy entrenando De carrilero izquierdo Tío? No lo sé No sé por qué estaba Entrenando De carrilero izquierdo Si es Esto Hola ¿Qué tal? Pues muy bien Tío Muy bien Franco Aquí estamos A punto de comenzar La temporada Los barrios Aceptan la propuesta De amistoso ¿Otro amistoso más? Vaya rivales Para los amistosos Son rivales De todos De aquí De la zona Pero rivales De categorías Muy inferiores A la nuestra A la que vamos a A disputar nosotros En esta temporada Que empieza Tony Segura Venga vamos a felicitar A Tony Tony Segura Que ahora Con el cambio de esquema Ojo eh Con el cambio de esquema Ojo Tony Segura Porque Si jugamos con extremos Lo va a tener complicado Para ser titular Rodrigo es dispuesto a firmar Firma ya Y oferta por Renato Que está libre Pero que yo no tengo Sitio para traerlo Vamos a enfrentarnos Al Arcos A ver Vale Ya tenemos esto listo Plantilla de piratas estrecha Por decidirse Vale El tema Tema inscripciones Creo que esto ya lo vimos En el anterior directo Ahora mismo están fuera Valero Es el tercer portero Está fuera Héctor Marrero Que al final me ha traído Dos centrales cedidos Está David García Está Alberto Tenemos cuatro centrales Yo creo que más o menos Está cubierto el puesto Miguel Vega Miguel Vega No está inscrito Miguel Vega No está inscrito Yo no tengo hueco para más A ver Pitu realmente es un jugador ya Pitu podríamos pensar En sacarlos Realmente Pitu Deberíamos pensar En sacarlos De hecho No está transferible Pitu No, no está transferible Pitu ¿Dónde está la lista De descartes? Descartes Yo había descartado San Quinteno Ah, joder Me he rayado muchísimo Porque Tenemos un centrocampista Que es Quinteno ¿Verdad? Joder, me había rayado muchísimo Vale, pues Pitu Sí que deberíamos sacar De la plantilla La verdad Pitu Pitu el potencial Va realmente bien Pero Pero no tiene sitio No tiene sitio Y me interesaría más Incluir a Jordán Hernández En la convocatoria Porque puede jugar ahí Puede jugar de lateral Aunque no tengamos laterales Pero en algún partido Puede ser que volvamos A defensa de cuatro Y además Jordán Hernández Puede jugar también De defensa central Y para el centro del campo Bueno, está Guamena Está Guamena Está Miguel Vega Ah, ahí debería estar Pitu Nada, nada Da igual Que le den a A Jordán Hernández Dejo esto Dejo esto así Dejo esto así Y Dejo esto así Jordán Hernández Tiene 25 años Fue el titular En el lateral izquierdo La pasada temporada Pero es que no No hay sitio Jordán no hay sitio No hay sitio Y es lo que hay Y aquí podemos ver Cómo van Los jugadores Con la familiaridad táctica Van subiendo Pero todavía les queda Mucho trabajo por hacer Quintero es el que mejor va Y es un recién llegado Vale, hay que cambiar A Fefo Lesionado Voy a convocar a Omar Alramili Delantero suplente Fichado esta misma temporada Llegaba desde el Getafe Si no me equivoco Getafe B Realmente desde el Getafe B ha llegado libre Y vamos a ver Qué tal le va Y después tenemos aquí A Jairo Galvín ¿Es del filial? Sí, es del filial Vale, le voy a meter A la convocatoria Para tener otro delantero más Sí, por si acaso Lo voy a meter por ahí Por la convocatoria Hola, Drac Hola, soy Dark Pero vale, gracias Es que Doña Jimena ¿Qué tal? Bienvenido Pues creo que estamos listos Creo que estamos preparadísimos Para este partido Voy a repetir 11 De cansancio Bueno, ahora mismo Están un poco cansados Es normal Pero voy a repetir 11 Al descanso seguramente Cambie casi todo el equipo Para que vayan ganando Todos la forma Ahora mismo Bueno, pues Los jugadores No están familiarizados Poco a poco Lo irán haciendo Entra Omar en lugar de Fefo Es el único cambio En el 11 que hemos hecho Y allá vamos Contra el Arcos El Arcos A ver No sé en qué categoría está No sé en qué categoría está El Arcos Vamos a mirarlo El Arcos está jugando En tercera Es decir Dos categorías Por debajo de nosotros Como si estuviese jugando Un equipo de primera Contra una de tercera Realmente está siendo Un partido De un equipo de tercera Contra una de quinta Nos ponemos a mirar Categorías Son un equipo de tercera Y ellos son un equipo de quinta Realmente en tercera división Están jugando en quinta Pérdidas Rubal Recupero ahora a López Silva A ver qué hacemos López Silva Valumpra al Ramili Al Ramili Al Ramili Al Ramili ¿Qué marca? La primera que tiene Ahí está Pues oye No podíamos empezar mejor No podíamos empezar mejor Que con esto Con un gol de Omar Al Ramili Nuestro delantero Israelí Lado de la cantera Del Getafe Aunque ya os he dicho antes Que esto Es un mero trámite Es un mero partido Para ir ganando forma Ahora mismo No nos tenemos que preocupar Por los resultados Ni nos tenemos que emocionar Si le metemos siete goles Al arco de la frontera Que es un equipo de tercera ¿Cómo ha entrado ese baloncito? Ha tirado a Suba Ha rebotado en un defensa Y ha entrado Lento, lento Pero ha entrado Pero dos ¿Se viene goleada? Sí, sería lo más normal Hola, ¿qué tal Luis? ¿Qué tal Luis? Bienvenido Pues allá vamos 0-2 Minuto 20 ya del partido Con calma Muchísima calma Importante sería Por ejemplo No encajar gol Oye, demostrar Que defensivamente Somos fiables Eso sí que estaría bien Vale, meterle Siete o ocho goles Está bien que seamos efectivos Que tengamos gol Bueno, bueno, bueno A ver, Omar Omar, Omar Te has marcado un gol Y te has venido Arribísima, tío ¿Qué ha sido esa mierda? Ah, pero lo decía El hecho de meter Muchos goles Bueno Está bien meterlos Ser efectivos Cuando tengamos la ocasión Pero Lo importante es no encajar Y demostrarnos Diables atrás Y es un problema Que tuvimos la pasada temporada Sobre todo Marcaron mucho gol De centro Lateral Centro lateral Nos marcaron muchos goles, tío Porque no teníamos Centrales altos ¿Veis? Esta es Una de las ocasiones Que hay que meter Porque después la tienes En un partido oficial Estás jugando los puntos Y Hallar una ocasión así No mola Bueno, voy a Hacer cambios Porque Físicamente Tiene que cambiar Vaya Tiene que cambiar Pero vamos Va a entrar Morel a la derecha A Vitor Vitor Vamos a dar la oportunidad A Jairo Balvin Jugador del Pial Palantero centro Después A tipo En la izquierda Son inseguras Se me queda sin sitio Uff Tony Segura Se me queda Se me queda sin sitio Tío Todo lo saco Saco aquí Lo que pasa es que aquí está demasiado atrasado Pero bueno Voy a dejarlo aquí Organizador adelantado Tomina en el centro del campo Alex Vila En un carril David Jiménez En el otro Voy a sacar incluso a Nocete La portería Y atrás Alberto Cortán Hernández Voy a sacar a Miguel Vega De central Al menos para que vaya ganando forma Bueno De momento Dejamos esto Aquí así A tipo Lo voy a poner de extremo Y lo voy a poner de extremo Lo voy a poner de extremo A apoyo Lo voy a poner Porque es un jugador que juega Su posición es más atrasada Lo voy a poner ahí de apoyo Y ya está La segunda parte Ahora mismo no hay que preocuparse mucho Por el tema táctico Ahora simplemente Jogadores cojan la forma Hey Dark ¿Qué tal? Pues bienvenido Seriano Bienvenido Aquí estamos Con los piratas del estrecho En los últimos amistosos Previos A comenzar la temporada ¿Cómo temporada? La temporada que afronto con ilusión Por el cambio de Estilo de juego Vamos a pasar de estar Replegados detrás Y jugar al pelotazo Pues intentar proponer Un poco más en ataque Y bueno Pues también jugamos En una nueva categoría Nunca se ha disputado La segunda pro Es la primera segunda pro De la historia Aquí dentro de la partida El año que viene En el fútbol Real Pues también ¿Verdad? Y bueno Pues me apetece Me apetece Tener una buena temporada Hemos visto antes Las reglas de la competición No sabía ¿Cuál les eran? Y son que Los dos últimos Descienden Y los dos primeros Ascienden Así que eso es lo que Lo que tenemos que intentar conseguir Yo creo que queda muy lejos Realmente Luchar por Por el ascenso Pero sí que Hay que intentar Bueno pues Meternos en la zona alta De la tabla ¿No? Tener una buena temporada Competir bien Y Y a partir de ahí Pues crecer De cara a la Siguiente temporada Pues buscar el Ascenso a segunda Un lado por fuera de juego Pero Galvin La ha metido por lo menos La bala ha cogido Y ha marcado la suya Vuelve los piratos A las armas Pasan al ataque Sí, sí Pasamos al ataque Pasamos al ataque Claramente Pasamos al ataque Y eso puede salir bien O puede salir mal Espero que Te ha dado primero Recupera a Tony Segura Abre para More Tenemos muchas más alternativas También esta temporada Más fondo de armario Hemos hecho yo creo Buenos fichajes La mayoría libres Pero bueno Son jugadores de calidad Y yo creo que Nos pueden aportar cosas More ya el otro día Dejó un golazo Y ahí deja otro More More hay que apuntárselo More hay que Hay que apuntarse A su nombre Porque va a ser importante Yo creo Va a tener Va a tener bastantes Bastantes minutos Ese extremo derecho Y quizás también En el izquierdo Para 0-3 Ganamos al arcos El resultado No es lo importante Lo importante Hemos generado 2.59 expected goals Antes Y apenas nos han hecho 0-30 Además que el resultado A mí ahora mismo Me importaba eso Las sensaciones Y Lo que hemos generado Y lo que hemos dejado Que nos genere Hemos generado mucho Hemos dejado que generen poco Y eso es lo que a mí Ahora mismo Me importa Más que el resultado Eso y que los jugadores Vayan cogiendo la forma Poco a poco Tienen que ir haciéndolo Fefo Pues Fefo A ver si se recupera Omar Bueno Pues Omar No ha estado mal Creo que no ha estado mal Pero aquí las posibilidades De ascenso A segunda división El favorito Para ascender En nuestro grupo Es el Mirandés Seguido de Cartagena Así que según las previsiones Mirandés y Cartagena Deberían ser los equipos Que ascendiesen Segunda división Yo estoy el decimosexto Por delante de Lanucía Del Talavera De la Real Sociedad B Y del Betis Deportivo Hay que decir Que el Betis Deportivo No sé si me he ganado uno O los dos partidos De la pasada temporada Soy mucho más favorito Que ellos A conseguir el ascenso Bastante Interesante No he gastado este mes 570.000 Hemos ingresado 90.000 Hay una pérdida De 480.000 Supongo que también Por los fichajes El balance ahora mismo Global está más o menos En un millón No voy a hacer más fichajes Así que espero que eso No siga Bajando El nervión se quiere llevar A Faius Eje El jugador espera ser cedido Esta temporada Vale Me parece Correcto Voy a renovar al jugador Porque paso De que se vaya Cláusula de rescisión Voy a ponerle 7.500 Porque no me va a dejar Ponerle más Voy a ofrecerle Estas condiciones Vale Cláusula de 5.000 No quiere Vale, vale, vale No quiere que suba más Y el sueldo Después de jugar 15 partidos de liga Es 7.250 Vale Firmamos el contrato Con Faius Eje Que no se vaya el nervión Que no se vaya el nervión No sé si es bueno o no Pero bueno Vamos a renovarlo al chaval Y lo cedemos Y ya veremos Tenemos un tanque en ataque Y en defensa un coladero Joder, espero que no No está mal Aunque se puede quedar Mucho más alto que 16 Sí, sí Joder, la posada temporada No sé qué previsión había Para nosotros Y acabamos segundos Le vamos a enviar La lista de dorsales Mira, esto es interesante Esto es interesante Voy a ordenar esto Por posiciones Y vamos sacando A P3 unidades en 9 Yo soy en 9 Yo soy en 9 Esto es así Pues habrá que ir dando Dorsales por aquí El carro por ejemplo Le podríamos dar el 3 A Manu Lama el 4 A los del filial Los del filial Los voy a aguantar Para darle dorsales De Jiménez Le voy a dar el 12 Por ejemplo Exvila 7 O tiene el 14 El 14 se va a quedar Omar Omar le vamos a dar el 21 More Da el 8 libre Da el 8 libre Josimar Quintero No tiene número Le voy a quitar A Julio Baez Le voy a quitar El dorsal Si no va a jugar Mira A More le voy a dar El A FIFA le voy a dar El 7 7 de Pitu No tiene ningún sentido Que lo tenga Pitu Para More Me gusta el 14 El 8 se lo tengo que dar A un jugador importante ¿Qué le puedo dar el 8? David González no tiene dorsal Pues mira Pues a David González Le voy a dar el 8 Y listo Por aquí Esto es del filial De momento Como si no le doy dorsal La verdad que No No va a cambiar mucho Como si no le doy dorsal Son jugadores del filial Que ahora mismo Importancia 0 A Tipo le voy a poner El 20 Me queda un jugador Por darle dorsal El Espitu Oye Está el 1 libre Claro El 1 del portero ¿Y qué me queda? El grano No voy a dejarle el 1 Si puedo mandar esto Si Vale Enviado estos dorsales así Supongo que si hay algún jugador Sin dorsal Me dejará darle un dorsal Más allá del 22 Pero no me dejaba más al 22 ¿Pero disto ganaste? Pues hemos ganado Hemos ganado Al arco de la frontera Era un partido fácil Era un equipo que está Dos categorías por debajo de nosotros Tener eso en cuenta Me encanta Poner la cláusula La posibilidad de renovar Por un año En caso de llegar a X partidos Aunque no siempre aceptan Claro Pero te quita de tantos problemas Pues sí Te quita bastantes problemas Es una cláusula Que yo no utilizo demasiado Debería Debería empezar a utilizarla más Tenemos otro partido ahora Será contra La Unión Deportiva Los Barrios Otro equipo Que no sé si está en tercera O incluso por debajo de tercera Vale, Fallos Ella renueva Nos olvidamos Que se vaya Al Mervión Y aquí tenemos el partido Contra La Unión Con los Barrios A ver qué tal va Hoy gana el Madrid Si no adiós a la temporada Hombre, hoy el Madrid Tiene una posibilidad muy importante De ganar De venderse en una final Y de intentar competir Por uno de los pocos títulos A los que creo que aspira Esta temporada Porque Realmente creo que el Madrid Esta temporada Aspira a La Copa del Rey Y a la Supercopa de España No aspira más Porque la Liga Campeones Olvidados Hoy en Madrid La verdad que se juega Se juega bastante Hay que decirlo En Madrid Hoy se juega mucho Y no pasa nada Por decirlo Al Rural está cansado Mira, Al Rural Me estoy cansando De que estés cansado Me estoy cansando De que estés cansado Así que voy a sacar a More Y con More aquí De extremo derecho A ver qué tal va Y físicamente Es que Al Rural es el único Que está cansado No creo que tampoco Haya corrido Muchísimo más Que sus compañeros Va a jugar More de titular Javito puede que también Tenga unos minutos después Y nada Pues hay que seguir Dando forma aquí A nuestros jugadores Tienen que seguir Tienen que seguir Ganando la forma Aquí estos dos Sin querer Ya está Tienen que seguir Mejorando Vamos Ya solo me queda Un sub Por regalar del reto Ha regalado otro Hostia que ha regalado uno Pues muchísimas gracias Tío O sea ni lo había visto Ni lo había visto Pues No llevo la cuenta La verdad Ya que queda uno Pero No lo sé López Silva El remate Al Ramili Se va alto Al Ramili Y creo que puede ser Un buen recurso Creo que además Tiene más potencial Que Fefo No creo que No creo que sea titular Porque Fefo fue el pichiche La pasada temporada Y al final tiene que Mantener ahí su sitio Creo yo Pero al Ramili Va a tener bastantes minutos Va a tener oportunidades Y A ver que A ver que tal Se los ha llevado Un fuerte golpe Joder Se los ha llevado Un fuerte golpe Llevamos tres tiros En La primera mitad Contra un equipo De De Una división muy inferior A nuestra Que estamos haciendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!